Como dije, destrucción, pobreza y mugre, es lo que producís, hijo de perra. Carnívals, prens, cabreras, crudos, anacondias. Asociados y toda su kirchnerada de mierda, y Sodom y Gomorra, un azulito, asociado a amazonas de mierda, infernales, hijo de perra. Eso es lo que da la sarna, y vas a morir como tal, hijo de perra. Y a la verdad de todo esto, y para proseguir a la condición y terminar con todo esto, thank you for me, the same with the rest, and with this video. Derikad, thank you, Shabbat, you got it. Perdón por esto, Shabbat. A la claridad de lo que significa esta miocemotemia, no hay elemento de coledorización a lo que significa lo que se habla, y no existe. Y no hay. Entonces, con evidencia y elemental de lo que significa este punto, no se puede definir realidad de lo que significa esta advenación. Salud y juicio, salud mental instituida. Tráeme las fotos, mostrame los que van a decir lo que necesitamos. Yo sigo siendo, vos seguís haciendo lo que le estás haciendo, este no va a pasar por alto, y tampoco nos va a venir a poner como se le canta, ni vamos a andar siendo lo que se le ocurre, ni teniendo que hacer lo que él piensa que tenemos que hacer. Somos los que mandamos y somos el Estado, y le vamos a mostrar un poco de decencia y de ubicación. Por favor, ¿cómo se atende? Y con le o mesimia, no es justamente elemento de pofe sovia. Entonces, no se acepta de generación en delante de su institución y su nombre. No se acepta. Y la verdad es que no hay punto coercivo para lo que significa cobiarme todo esta lacra de mierda. Ni lo hubo ni lo habrá. Y a la realidad, nadie define las cosas del reino de los cielos, y ninguno que diga soy autoridad, base a lo que yo diga, viene a decir que Dios tenga que someterse a sus mandatos y dedicarse a sus mandatos. Y tratar de criminales a los que son del reino de los cielos, inventar de generaciones para robar y hacer ejercicio, nashamusha, que es lo que son, pretender ser dioses, profanando, destruyendo, violando, matando a su domingo, marra, kirchneros, y toda su legión, creidos expertos y fuerzas y ejército. Y esos evangélicos unidos. Diciendo que me tengan que cojar y matar para ellos ser redimidos en el reino de los cielos y que les toca hacer a ellos y no a mí. Y diciendo que me tienen que detener ya, inventando cualquier degeneración, haciendo hacking, cambiando, destruyendo, reventando mis dispositivos y tratando de engañar, amenazando de matar si me muevo y hago algo. No les permitimos moviendo artefactos de criminales y de generados y esos mismos igual. para decir que me tengan que poner en arresto que no existe para proceder a hacer la degeneración que dicen que tienen que hacer para vencer. Porque deliran de que haya hecho lo que deliran que haya hecho. Con el experto mostró y dijo, y los detectives, y los forenses hablaré, y lo demostraron. ¿Por qué dedujeron? La deducción era adivinación para vos, perra evangélica. Y la deducción tampoco es adivinación, pero estos no deducen, estos arman. Y estos deliran con la adivinación. Acomodando los agujeros no plausibles, no probados, para inventar, generar y torcer y cambiar que es tu mercado, evangelista de mierda, tapando con tu hechicería y destruyendo con tu hechicería y enfermando con tu instigación para que violen y maten a mi gente y para que destruyan mi vida, para tener ejercicio de perra. Ladroncito criminal de cuarta, perra genocida, bruja de cuarta. Lucifer son, con el perdón de víctimas. Ahora, Y lo que identificas no usaría nunca más el término mono ni negro. A lo que sos, diablo. Porque yo no soy Sodoma, ni Gomorra, ni lo voy a hacer, ni voy a cargar con eso. En tu ritual sacrificial de degenerada víbora, infernata, amasata, evangelista babilónica. Y de tu maldita Sodoma y Gomorra. Diciendo que porque les haya maldecido Dios, me vas a hacer cargar con eso, por supuesto, misericordia, amor por las almas. Perra degenerada. Y lo vas a pagar de eterna. Completa. Mente. Ya la realidad de quien sea una víctima, Dios, hace ejercicio en sí mismo. No salva a vos, salva a él. Y el armagedón, tu delirio, es la enfermedad que tenés. No la definiste ni la condujiste. Y no lo harás. Porque solamente Elías y Moshe, Elías y Moshe, Elías y Moshe, Elías, que yo soy, y Moshe y Gilberto, están para el ejercicio de su voluntad y lo que él determinó, institución traída del reino de los cielos. No vos, perdón, perro infernal, con el perdón de víctimas. Y es lo que hacemos. Y no ocupas mi lugar. Y no tomas peso de gloria, ni peso del mundo para dominar y controlar con tu Sodoma y Gomorra. Perra, Perra, Perra y Perra Sunasur, queridos instituidos para instituirte. Y toda tu maldita Sodoma y Gomorra, ejército argentino, armada argentina y queridos expertos. ¿Por qué deducen? Y por lo que le dijo el gobierno de Israel y de los Estados Unidos, y a Nahí Sebastián, nos dimos cuenta que se los llevó él y no es el perro. ¡Es Roma! Perra degenerada. ¿Quién necesita medicación? Forense hijo de perra. Degenerado criminal. Perra dominada. Fuerza armada. Querido experto y querido de fuerza. ¿Quién necesita medicación para acá? Querido de gobierno. Y mandato. Asesino de mierda. ¡Terra criminal! Beclicama Relefoham. Te expongo todo lo que inventaste y ocultaste, dejando backups para proseguir después de matanzas, como estuviste haciendo estos 15 años. Kirchner, y tus evangelistas, y todo está la clave generada. Y vas a pagar por lo que haces. Entonces, si en cuando y en cuanto me la tendría que mamar, no estoy diciendo a alguien a mí, ni tampoco lo haría, ni mucho menos la degeneración de tus maricas. No soy perra, ni me vas a poner como tal, ni vas a morir perra, de generaditos. Y no ando manoseando putos con uniforme. Ni lo voy a hacer. Y cuando digas, porque no obedeces y vayas a violar a gente, te los mate, perra. Y te puedo jurar que te lo hago. Tus amiguitos, la marica DNI, 18.192.403, manoseándose en una Rancher de la Federal, diciendo esto es lo que busque, lo que tiene que tener, entre otras cosas. Perro de cuarta. Y la perra de la séptima de bomberos, diciendo que se la coma, que se la pongamos ahora, decide que venga, que nos manoseamos y que mejor que entre y empiece a mamar. Le voy a romper los cuernos. Y a los tres parrazos de la cuarenta, que pasaron muy predecibles, con luces apagadas esperando que le siga, masturbándose, haciendo un check-off, marica reventada, DNI, 36.192.402, detrás del maldito patrullero. Y riéndose la marica DNI, 21.533.432, de que supuestamente me la comería. Te los voy a poner muertos. Y te voy a poner evidencia, trolo. Y te voy a mostrar el probalo. Te vas a podrir en el infierno. Perra genocida, que está todo probado y no volvés a matar y no volvés a conducir a desaparición de evidencias como con Nisman y todo lo demás. H.D., T.P., C.W., W.W. .int en palabras, F4, F10, todas las últimas herramientas informáticas a este domingo 17 de agosto de enero de 2016. Ya ha pasado el mega día. Deliró, vas a delirar a muerte.